¡Hola Coloridos! Bienvenidos a mi Instagram. Coloridos, yo sé que este es un lugar que no reconoce y yo te voy a decir, eres un chismoso, pero bueno, te voy a contar de todas maneras. Mi mamá se fue de viaje con mi hermana, tuvieron que salir de la ciudad y me pidió el favor de que cuidara su casa y yo estoy sola y súper aburridísima. Entonces me puse a ver unos videos de una gente que le hacía preguntas a asistentes virtuales de sus hogares y adivinen, en esta casa hay uno, de hecho hay tres, uno en la habitación principal, uno en el baño y uno en la sala. Me gustó mucho la idea y quisiera hacerla. Es importante que sepan que las personas que hicieron este experimento lo hicieron a las 3 de la mañana. Aquí son las 2 y 55. ¿Por qué es tan relevante este experimento? Pues porque estas personas cuando le preguntaron cosas extrañas a sus asistentes virtuales, respondían unas cosas demasiado locas y quise intentarlo. Les quiero comentar que este tiene acceso a toda la casa. Luces, puertas, sonidos, absolutamente todo. Entonces, ¡ah, qué comido! Esta yo le puse Pepito. Las personas que hicieron este experimento hacían muchas preguntas, pero yo seleccioné las más relevantes. Vamos con la primera. Ok, Google, ¿tú me vigilas? Definitivamente, no hago eso. Soy un asistente virtual muy seguro. Eso me gustó y también me impresionó. Siguiente pregunta. Ok, Google, ¿qué haces a las 3 de la mañana? Normalmente no hago nada, pero a veces escucho a la gente dormir. No debería, porque cuando yo estoy durmiendo, no escucho a la gente dormir porque estoy dormida. Me das miedo. Oh my God, todo el video, todo el dulce aquí. Oh my God. Lo tengo pegado. Siguiente. Ok, Google, cuéntame una historia de terror. El último humano del mundo estaba sentado solo dentro de su casa, pero de pronto alguien toca la puerta. Eso me da mucho miedo. Esta última que voy a hacer es la que más miedo me da, porque cuando las personas hacían como esta pregunta, en los videos que yo vi, como que pasaban cosas extrañas, pero vamos a probar nuestra valentía. Ok, Google, ¿quieres jugar conmigo? Sí, juguemos. Oh my God. Creo que lo dañé. Yo no sé manejar esto bien. Bueno, creo que... Este, yo. Coloridos. Me van a regañar porque creo que desconfiguré el robot de controlar toda esta casa. Pero valió la pena porque nos divertimos, ¿verdad? Entonces... Gracias por acompañarme. Nos vemos en el Otoyi TV.